Yo te quiero preguntar una cosa, ¿por qué te ríes tanto? Está río, 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 bien chistoso. Pero no es para que te ríes así, te va a hacer daño. ¡Ah, no te creas! Ríete, mi muñeco hermoso. Una pobre cachetada. ¿Cómo? Te viene una pobre cachetada de sorpresa a los protagonistas. Ya están las estrellitas, río. ¿Qué más? Ay, Jonathan, ya se reí. Te reíste mucho, ¿verdad? Sí, lo he lo. ¿Eh? Sí, bueno, todo. Ahorita vengo y voy por tu comida. Ahorita vengo, mi reyé. No me tardo, no me tardo mucho.